Yo también exijo, exijo se revoque el artículo 137 de nuestra Constitución que establece la irrevocabilidad del socialismo en Cuba por cuanto además de su probada ineficacia como proyecto sociopolítico y económico fue una absurda y antidemocrática maniobra política del gobierno de Fidel Castro por temor al proyecto Varela que pretendía convertir en leyes auténticas y efectivas el derecho a la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación y el derecho al voto de los cubanos del exilio entre los más importantes derechos Es conocido que para lograr la aprobación de dicho artículo el régimen se aprovechó de la obediencia de los cubanos por confusión, conveniencia, apatía, comprometimiento, miedo doble moral o corrupción, presionados además por la existencia de un solo partido la censura total a la información contraria o indeseada al régimen y el sistema totalitario de espionaje y represión imperante en la isla durante medio siglo Paralelamente hemos lanzado una petición de condena en la red dirigida a las Cortes Europeas e Interamericanas de Derechos Humanos contando 289 firmas hasta este momento Aprovechamos para exhortar a todos los amantes de la libertad y la democracia para que apoyen con su firma esta petición Yo también exijo ¡Gracias! ¡Gracias!